No se... ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 Perdón, no entro en esta cosa ¡Ay, gracias! ¡Este! ¡Este! ¡Ya! ¡Pero, para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Pero muy secreto! No... no dan mi chip ¿Pero? No se habilita No te desconecto ¡Que te hagan! ¡No! ¡Shh! ¡Hermano! ¡Chuta, hermano! ¡Hermano! ¡Pero se me acabe! ¡Pacha! ¡Ay! ¡Si se ha enojado, hermano! ¡Es una señal! ¡Ahí tenemos que irnos!